¿De qué va a ser mi ponencia? Voy a daros un poquito el menú de lo que voy a hablar hoy. En primer lugar voy a hablar un poquito de las características de la adicción, dentro de las características, por ser el obviológico del adicto, el del familiar, qué es lo que pasa en la familia cuando una persona sufre una adicción, luego voy a hablaros también de mí, de mi historia de vida, cómo sufrí la adicción y cómo me pude recuperar, donde voy a compartiros sobre todo cinco aprendizajes muy importantes que a mí me ayudaron a recuperarme. Luego voy a hablar también de lo que es el proceso de la recuperación, las fases por lo que uno tiene que pasar para recuperarse, el craving, herramientas para una persona que tiene una adicción, cómo poder superar el momento difícil, la recaída y unos mensajes finales. Entonces esto es lo que nos vamos a poner, vamos a encontrar hoy en la ponencia de esta noche, esta tarde. Y dicho esto, bueno, vamos a comenzar. Yo os pediría si quiere estar preparado o preparada esta tarde para tener la mente abierta. Muy bien. Bueno, pues yo quiero comenzar con este mensaje que dice, ¿qué es la adicción? Dice, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que quiere una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Como bien dice la Organización Mundial de la Salud, habla de una enfermedad, no un defecto moral. Importante. Además, cuando hablamos de enfermedad, no solo nos referimos a una enfermedad de carácter físico, sino también psicológico, emocional, relacional, vamos, a todos los niveles. También tiene carácter biopsicosocial. Biológico, porque tiene cierta predisposición para poder desarrollar la adicción. Aunque no hay estudios que lo determinen, ya se sabe que hay un carácter biológico de que se puede dar. Un carácter emocional, de que en un momento de tu vida puede ser que emocionalmente te hayas roto y a partir de ahí puede ser que se haya dado ese origen a la adicción. Y luego un carácter social, puesto que hoy tenemos bares por todos los sitios, locales de apuestas deportivas, camellos, está muy al alcance, realmente. Voy a daros cuatro características muy importantes de las adicciones. La primera, es una enfermedad familiar, que afecta a todos los miembros de la familia y a todas las personas que están vinculadas con la persona que tiene la adicción. Desarrollando así lo que se llama la coadicción. Es decir, esa persona o ese familiar deja de vivir su vida para vivir la vida de la persona que tiene la adicción. Descuidando así sus necesidades más básicas. Y esto es muy importante, porque viven controlando en todo momento qué es lo que pasa con la persona que tiene la adicción. Dos, es una enfermedad de autodiagnóstico. La única persona que puede decidir que tiene una adicción es la persona que lo sufre. Ni el médico, ni el psicólogo, ni la hermana, ni el padre, ni el hermano. Hasta que la persona que sufre la adicción no acepta que tiene un problema, no hay nada que hacer. Número tres, es una enfermedad crónica. Crónica. No tiene cura conocida. Porque ¿qué sería curarse de esta enfermedad? Curarse sería recuperar ese uso controlado. Y hay una línea invisible, se podría decir, que a base de tener consumos o repetir esa conducta, cuando ya la pasas, ya no hay vuelta atrás. Y te ha desarrollado la enfermedad de la adicción. Que sea crónica no significa que no haya cura, se puede detener en el tiempo. Que eso es lo que luego explicaré más adelante. Y la cuarta y última es progresiva. Esta enfermedad cada vez va a peor. Por ejemplo, si tú te tomabas 30 cervezas y estás un año y medio sin beber, cuando vuelves, vuelves a esas 30, más una, más dos, más tres, más cuatro, más cinco. En resumen, esta enfermedad te quiere arrodillado. Sin pareja, sin familias, sin hijos, sin proyectos, sin ilusiones, sin nada. Y si no le pone remedio, cárceles, hospitales o la muerte. Esta enfermedad mata a personas. Las fases de la adicción son muy sencillas. Estaría lo que es la fase experimental, cuando una persona empieza con consumos, o bueno, en fechas, navidades, cumpleaños, empieza, como que dice, a experimentar con la sustancia, con la conducta. Luego hay un uso social, ya pasa a ser de fines de semana, con los amigos más prolongados, donde ya se empiezan a dar pequeños problemas. Y el problema empieza cuando se empieza a abusar de la sustancia. Porque aquí es donde empiezan esas pequeñas mentiras, esas pequeñas manipulaciones. Poquito a poco empiezan a robarle a mi padre, a mi madre. Empiezan a esconderme de lo que pasa. Ya se suelen dar entre semana incluso también. Y ya luego por fin te haces dependiente de esa sustancia o de esa conducta. Y hay dos tipos de dependencia. Está la dependencia funcional, es decir, los adictos funcionales son los que son los capaces, los que se harían una adicción, pero son capaces de sostenerla en el tiempo, es decir, son capaces de vivir, de tener vida social, de ir al trabajo, de estar en familia, de estar incluso con los amigos, y paralelamente ir consumiendo. Se puede decir, son los que tienen esa doble vida. Y luego está el adicto disfuncional, que es el que cuando consume desaparece. Apaga el móvil, está dos o tres días desaparecido, y luego vuelve y conecta otra vez con la vida. Entonces, se puede decir que hay dos tipos de dependencias. Luego en todas las fases estaría de moderada, severa, a gran dependencia. Entonces, desde la fase experimental hasta la dependencia, puede pasar poquito tiempo. Y eso va a depender mucho del grado de vulnerabilidad que tenga cada persona. Importante esto. Si tuviera que definir la adicción en cuatro palabras, utilizaría estas cuatro, que una sería obsesión. Vivo y pienso para y por. ¿Dónde voy a consumir? ¿A quién voy a engañar? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? La segunda sería compulsividad. Una vez que empiezo, ya no puedo parar. La tercera sería ingobernabilidad. Todas las áreas de mi vida se van quedando mermadas producto del consumo. Y la cuarta y última sería esclavitud. Te conviertes en un esclavo. No obstante, adicción viene del latín adictus, que hace referencia a una persona que estaba endeudada con su acreedor y para poder solventar esa deuda se tiene que entregar como esclavo toda la vida. Así que hablar de adicción es hablar de esclavitud. Ahora voy a enseñar cómo sería el reloj biológico de una persona que se encuentra en su fase final de su adicción. Como veis, el consumo está en el centro de su vida y ahí es donde concentra toda su energía, en el consumo. Ingobernabilidad. Medio come, medio vive, medio trabaja, hasta que se despierta la obsesión por consumir. Cuando se despierta esa obsesión, ¿qué empieza? A maquinar dónde lo voy a hacer, a quién voy a engañar, cuánto me voy a meter, dónde lo voy a hacer, hasta que consume se dispara la compulsividad. Una vez que se dispara la compulsividad, ya no puede parar. Y cuando para, ida, culpa y frustración. Y otra vez vuelve a medio comer, medio vivir, medio trabajar. Y este es el reloj biológico de muerte de un adicto cuando está en activo. ¿Cómo sería el reloj biológico de un familiar? Pues prácticamente sería el mismo. Si en el otro sería el adicto, en el consumo, en el centro de su vida, en el familiar es el adicto el que está en el centro de la vida del familiar. Donde es en el adicto donde concentra toda la energía. Entonces, es la misma vida. Medio come, medio vive, medio trabaja. Hasta que se despierta la obsesión, en vez de por el consumo, por el control. A ver si le quito la lata de cerveza, a ver si le escondo el teléfono, si le escondo el móvil, si le escondo... Intenta evitar permanentemente que la persona que tiene una adicción consuma. Lógicamente no lo consiguen. El adicto consume y en el familiar se dispara una persecución compulsiva para que pare de consumir. Y sufre lo mismo, ira, culpa y frustración. Y otra vez voy a medio comer, medio vivir, medio trabajar, con el mismo discurso de siempre. Esta va a ser la última vez, mañana lo dejo, yo me lo creo. Y al final viven alineados en el mismo nivel de enfermedad, se podría decir. Si tuviera que decir una palabra que define o englobaría todas estas cuatro, es cárcel. Tanto la familia como el adicto o la adicta viven encarcelados. Por eso el lema de esta ponencia sería camina hacia la libertad. Mi nombre es Javier Ortiz, yo soy coas, terapeuta y intervencionista familiar en adicciones. Y bueno, yo también pasé por este calvario. Yo también lo he sufrido, lo he vivido, sé perfectamente lo que es esta enfermedad. Y voy a hablaros un poquito de mí, de cómo ha sido mi historia de adicción. Yo empecé a consumir muy jovencito, con 16 años. Mi problema sobre todo era el juego. Bueno, yo vengo de una familia estructurada, sin ningún tipo de problema, es decir, he tenido unos buenos valores, he tenido una muy buena educación. Pero claro, con 16 años conocí a una chica donde me enamoré perdidamente. Ese amor de joven, en el que lo entregas todo. Al año, año y medio, pues lógicamente esta chica me dejó. Y yo no supe canalizar esa ruptura. Y a partir de ahí, poquito a poco, me fui desviando. Empecé a jugar a las máquinas en su día. Bueno, yo ahí no detente que tenía ningún problema, porque básicamente a los dos años pude pararlo y pude normalizar mi vida. Yo era un chico deportista, entrenaba, llevaba una vida bastante normal, estudiaba, incluso tenía mi propia carrera y lo llevaba bastante bien. Lo que pasa es que ya a los 21 años, más o menos, empiezo a probar otras sustancias, empiezo ya a tocar más la noche, a estar más en contacto con el alcohol y ya había disparado la enfermedad, lógicamente. Entonces yo ya estaba, tenía cierta predisposición a hacerme adicto. Entonces a partir de ahí, en el momento que yo toqué esas sustancias, poco a poco, cada vez, entró cada vez en mi vida, mucho más, mucho más, hasta que mi padre a los 21 años me dio que ya tenía problemas. Hijo, hijo mío, te veo que tú no estás bien y decidimos ingresarme a un centro. Ahí estuve poco tiempo, un mes, lógicamente, yo ahí no estaba preparado para asumir mi enfermedad, tiene que hacer ciertas renuncias que tampoco ni estaba preparado para hacerlas y lógicamente estuve nada, cuatro o cinco, medio año bien y volvía a esa dinámica de, bueno, yo era un adicto disfuncional, yo estaba dos meses bien y recaía, otros tres meses bien y recaía. Y así estuve desde los 21 años hasta los 27, 28 años donde, bueno, me caía, me levantaba, eso sí, cada vez que me caía, me caía más hondo y más hondo. Yo estaba, era capaz de estar dos, tres días consumiendo, reventarme y luego intentar volver a mi normalidad. Yo tenía esa doble vida porque, en cierta manera, poca gente lo sabía, que al final sí que mucha gente se entera, pero sobre todo la familia la que más lo sufre, sobre todo mi madre y mi padre, que fueron los que más me ayudaron en su día. A los 28 años hay donde empieza mi calvario, ¿por qué? Porque conozco a la madre de mis hijos y yo pensaba, digo, a ver si, viniendo una muchica a mi vida y cambiando ciertas cositas me puedo ir mejor, ¿no? Entonces se quedó embarazada, donde nació mi hija y ahí es donde vinieron mis peores consumos, a partir del año o una cosa así y donde estuve alternando más o menos centros con salidas, estuve más o menos en cinco años, estuve en cuatro centros y tampoco di con la clave porque yo cada vez que salía, pues bueno, no hacía lo que me tocaba. Más o menos a los 32 años ya vino lo que fue mi debacle. Habían nacido, yo tengo tres hijos, habían nacido también mis mellizos y ahí tuve mis dos peores años donde, pues bueno, no me perdonaba que siendo padre pudiera hacer lo que yo estaba haciendo y yo lo pasaba muy mal, Y eso incluso era un disparador para mí para no parar esta enfermedad. A los 32 años ya tuve una etapa de 40 días que siempre la comparto, que fueron mis últimos 40 días de destrucción donde, bueno, acabé súper mal, muy mal, donde consumía prácticamente todos los días al nivel de destrucción perdí casi 20 kilos, acabé en la calle incluso fumándome los cigarros del suelo, destrozado, sin pareja, sin mis padres porque yo los había abandonado también, bueno, con unas sensaciones de sufrimiento tremendas y bueno, fueron los momentos más difíciles de mi vida donde, bueno, mi padre, ya viéndome que estaba ya al borde de, no sé si de la muerte, pero yo ya ahí no quería vivir, básicamente, me recogió de la calle y me llevó a un centro, a un centro donde, bueno, ya está anteriormente, pero bueno, era otro modelo diferente de tratamiento y bueno, me llevó a un centro y ahí empecé mi despertar, ¿no? ¿Qué pasó en ese centro? Nunca olvidaré que yo llegué y el primer fin de semana yo me quería ir, yo no quería estar allí puesto que, fíjate lo que son las adicciones, ¿no? A pesar de que estás sufriendo y te está destrozando la vida, el adicto construye una zona de confort donde, como es un sufrimiento que ya conoces, lo normalizas en tu vida y lo interiorizas dentro de ti, ¿no? Entonces, ya te cuesta vivir de otra manera y te acomodas en él, ¿no? Entonces, tuve dos días donde incluso me cuestioné mi propia recuperación, pero pasó algo muy importante y es que vino mi hija que me trajo mi padre al centro y, bueno, estaba en la puerta porque ya no podía entrar dentro y mi padre, bueno, me llamaron, estaba yo en la habitación, ¿que ha venido tu padre a verme, no? Yo salí fuera y estaba mi padre con mi hija y, bueno, mi hija me dijo que no quería que me muriera, papá, no quiero que te mueras, pase lo que pase y eso hizo algo en mí, un clic muy importante que eso hizo que despertara y ahí fue donde yo me entregué a la recuperación, no obstante, me acuerdo que ese día era domingo y yo al día siguiente lunes me rendí, bajé los brazos, llegué a los terapeutas y decí, decirme lo que tengo que hacer, que lo voy a hacer, no voy a permitir seguir más en este calvario, ¿no? Y, bueno, ahí fue donde yo me rendí, donde, bueno, a partir de ahí hice todo lo que me dijeran y estuve dos años de mi vida pues dejándome la piel en la recuperación, haciendo grupos, terapias, lo que me dijeran, estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario y hice una gran recuperación, la verdad, poquito a poco fui recuperándome, fui recuperando mi autoestima, mi identidad y fue tanto lo que construí en mí que dije, yo me voy a formar y voy a intentar llevar este mensaje a las personas que están sufriendo, tanto familias como personas que sufren una adicción, este mensaje de esperanza, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, me dediqué, me formé primero como integrador social, luego hice varios másteres en adicciones, coaching, PNL, intervencionista familiar, yo quise ser bueno en mi trabajo, ¿no? Porque me apasionaba, a mí hay una cosa que me salvó la vida y fue apasionarme con la recuperación, yo cuando empecé a recuperarme decía, sé que voy a tener una vida mejor y en esa creencia fue donde yo me sostuve para estar hasta el día de hoy, que es donde estoy aquí, ¿no? Pero, bueno, hay una persona para mí muy importante en mi vida, que fue mi madre, que hace tres años que faltó, ¿no? Y, bueno, me siento súper agradecido porque en todas las ponencias donde yo voy siempre tengo que mencionarla, ¿no? Porque fue una mujer que siempre luchó por mí, siempre creía, fíjate, incluso cuando yo no creía en mí, ella siempre creía, ¿no? Y fue una mujer que siempre estuvo a mi lado, ¿no? Y tengo que ponerla aquí para que la podáis ver, una mujer maravillosa que, bueno, faltó como dijo hace tres años y nunca lo olvidaré, Porque esto siempre lo comentaré, ¿no? Cuando faltó y fuimos al hospital, que estaba mi madre acaba de ver, recién fallecida, llegó mi padre por detrás y dice, hijo mío, me tocó la espalda así, no te tienes que preocupar porque tu madre se ha ido en paz, de verte recuperado y de ver lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo que deciros que estoy agradecidísimo por mi madre, allá donde esté, gracias por todo lo que ha hecho por mí, de verdad, en serio. Bueno, qué deciros, es decir, ahora os voy a contar un poquito esas cinco aprendizajes, cinco enseñanzas que a mí me salvaron la vida y la voy a compartir con todos vosotros por si os pueden valer, tanto si tenéis un familiar, si lo estáis sufriendo, algún amigo que conozcáis, ¿no? Porque esto es muy importante, porque esto a mí me ha costado muchísimo aprenderlo. La primera sería la rendición. Esta palabra es muy importante. ¿Cómo sería el proceso desde que una persona acepta que tiene un problema hasta que se rinde? Pues puede pasar muchísimos años, porque no termina cuando una persona reconoce el problema. Esto empieza cuando una persona se rinde, acepta la derrota total, dice, ya no puedo más y pide ayuda. Y no solo pedir ayuda, sino también dejarse ayudar. Entonces, el primer paso, el problema que es lo que suele pasar cuando uno acepta el problema, sí, yo acepto el problema, pero lo voy a hacer yo solo y a mi manera. Y, lógicamente, ahí se pega una etapa de su vida donde esa persona intenta recuperarse solo, a su manera, simplemente, en contención y haciéndole un pulso a la enfermedad. Lógicamente, pues se da cuenta que no lo consigue. Y, generalmente, el siguiente paso, ¿cuál suele ser? Pues pide ayuda a la pareja o a la familia. Y esta es muy buena, ¿no? Porque cuando pide ayuda a la pareja, generalmente, esto, lo que suele pasar es que va a la pareja y dice, bueno, que mira lo que me pasa, le cuenta lo que le pasa y la pareja, en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos, no te preocupes es que yo te voy a salvar. Esto es como postularse a ser salvavidas y resulta que cuando me voy a tirar al mar, no sé nadar. Y si me hundo yo y me hundo la persona que tiene la adicción. Con la madre pasa un poco de lo mismo. La madre lo que tiende a hacer es ser más maternalista y acariciar la enfermedad y sobreproteger y al final eso tampoco funciona. Entonces, el siguiente paso, ¿qué suele ser? Pues entonces vamos a pedir ayuda profesional. Entonces, voy al terapeuta, a la asociación o a un centro, sí, yo voy, pero yo lo voy a hacer a mi manera. O si me dejo llevar, un 20% me dejo llevar y un 80% lo voy a hacer a mi manera. Y ahí te pegas otra etapa de tu vida, peleando con la enfermedad, luchando, hasta que cuando ya por fin ya no puedes más, bajas los brazos, estás cansado de estar cansado, harto de estar harto, entonces es cuando ya dices ya no puedo más, dime lo que tengo que hacer y lo haces. En las adicciones el querer no es poder. El querer sí, pero con herramientas. Y estas herramientas se tienen que trabajar. Por eso cuando muchas veces os digan no es que va a ser la última vez que lo voy a hacer, esa persona cree que va a ser así. El problema es que no tiene herramientas para que sea así. Entonces, hay que convencerle para que se deje ayudar. Porque no es un tema de fuerza, de voluntad, es más bien buena voluntad. Es hacer lo que necesito y no lo que yo quiero. Y esto es lo que más cuesta de aprender en las adicciones. Según aprendizaje, renuncias. Importante. No se puede dejar una adicción en el mismo contexto en el que yo enfermé. Entonces, renuncias van a tener que hacer. Como decía mi primer terapeuta, sin sacrificio no hay salvación. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por recuperarnos? Y aquí hablamos sobre todo de personas, lugares y situaciones. Uno no puede recuperarse en el mismo contexto de enfermedad donde enfermó. Igual que no puede recuperarse yendo con personas consumidoras ni en ambiente ni en contextos donde se den esos consumos. Por lo menos en una primera etapa de recuperación. Igual que muchas veces hay parejas que no son buenas para recuperarse en una adicción y cuesta mucho desprenderse de ellas. Porque la relación ya está contaminada. Igual que a veces también puede pasar con trabajos. Entonces, es muy importante o es muy difícil a veces renunciar a ciertos aspectos de tu vida. A mí me costó mucho porque a mí, yo me he tratado una enfermedad con 21 años, yo no estaba dispuesto todavía a dejar de beber, a no salir con amigos. Entonces, hasta que uno no renuncia a dejar toda esa vida es muy difícil recuperarse. Tercero, autoconocimiento. Hay que desmontar el personaje del adicto y para eso aquí hay un trabajo importante que hacer. Sten dice que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. En las adicciones se repite la historia una y otra vez, una y otra vez. Para recuperarse hay que ponerse el mono de la humildad y cambiar el foco de tenerlo fuera hacia adentro. Sobre todo que hay que ser muy consciente. La diferencia entre vivir días y consumir días está en la consciencia. Tengo que sentir en el momento qué me está pasando. Lo que no aprendes de una manera consciente te lo enseñará la enfermedad a través del sufrimiento. Luego, por otro lado, hay que iluminar también tu oscuridad, ver cuáles son tus defectos de carácter. Y aquí no vale quedarse en la superficie. Hay que tirarse al barro. Si soy un envidioso es un envidioso. Si soy un mentiroso es un mentiroso. Si soy un soberbio es un soberbio. Y hay tres defectos de carácter que son los más difíciles de tratar las adicciones o son los más complicados. El primero sería la soberbia, el segundo sería la terquedad y el tercero sería la mentira. ¿Cuál sería la medicación de estas tres? Humildad, receptividad y honestidad. Sin estas tres cosas no voy a ningún lado. Y esto en un primer momento hay que entrenarlo. No es tan fácil como parece. Luego igual que recuperar los valores que se pierden en el pasado. Uno puede recuperarse mientras manipula, mientras sigue siendo, sigue también en esa frecuencia de pillería. Uno tiene que ser buena persona. Igual que tampoco puede recuperarse si vive en una frecuencia de resentimiento. ¿Cuánto aprendizaje? El perdón. Una vez que ya has iluminado tu oscuridad ya sabes quién eres te tienes que perdonar. ¿Qué pasa? Yo en mi caso, personalmente, como había hecho tantas barbaridades y tantos destrozos, había acumulado tanta culpa inconsciente que muchas veces por eso recaía. Por eso en recuperación te tienes que perdonar. Pero ¿qué es lo que te va a llevar ese perdón? Que hagas enmiendas. Por eso es importantísimo limpiar tu pasado. Si le debes dinero a gente, bancos o lo que sea, poquito a poco ir pagando lo que debas. Si le debes un perdón a una persona, búscale ese perdón. Busca esa enmienda que es lo que te va a ayudar a que tú mismo te puedas perdonar. ¿Qué pasa cuando tu vida te perdonas? Cuando tú has iluminado tu oscuridad. Que puedes entender la oscuridad del otro. Y aceptar que la otra persona también tiene su lucha interior. Porque yo también he estado ahí. Porque al final cada persona hace lo que puede en función del nivel de conciencia donde se encuentre. Quinto aprendizaje muy importante. Propósito de vida. Hay tres momentos muy importantes en la vida de una persona que tiene una adicción. El primero sería cuando aceptas que tienes un problema. El segundo, cuando te rindes, bajas los brazos, pides ayuda y ya te dejas ayudar. Pero hay un tercer momento muy importante que es cuando tienes un para qué en esta vida. Víctor Frank, que él decía en el hombre en busca de sentido, que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenían familiares fuera o personas o algo por qué luchar fuera, sobrevivían. Los que no morían. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tienes un por qué y un para qué encontrarás un cómo. En las adicciones, cuando una persona empieza a recuperarse una parte de ti se muere. Entonces, en esa travesía del vacío es importante desarrollar un propósito de vida. ¿Por qué hay personas que cuando llevan siete, diez o quince años luego recaen? Porque sin darse cuenta han vuelto a la misma vida que construyeron cuando eran un adicto. Por eso es importante construir una vida apasionante donde sentir que tienes un propósito de vida. Muy importante esto. Yo personalmente pude desmontar la creencia del poder, del dinero y para mí ahora mismo ser millonario no es tener un millón de euros en el banco sino poder acompañar a un millón de personas a que recuperen su libertad. Eso es para mí ser rico. Pero eso es importante que las personas que me viven en adicción podamos desmontar todas esas creencias y no vivir en esa frecuencia. Bueno, ahora voy a hablaros de lo que son las fases de la recuperación de una adicción. La primera fase sería la desintoxicación. Esta fase es importantísima porque lógicamente para uno empezar a recuperarse una adicción lo primero que tiene que hacer es parar de consumir. Y después de parar de consumir a lo mejor tiene que irse a un centro, tiene que ir a un sitio donde pueda parar igual necesita alguna ayuda farmacológica. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tiene que adquirir cierta claridad para empezar el siguiente proceso y sobre todo desarrollar hábitos y rutinas para combatir el tiempo ocioso porque esos hábitos son los que luego te van a ayudar a crecer y a salvarte la vida. Igual que desarrollar también una disciplina terapéutica, aprender a manejarse con los grupos de autoayuda, hacer terapias, tienes que empezar a tener esa disciplina porque hay que entender que la recuperación va a ser de por vida. Entonces, tienes que emerger en ese tipo de disciplina. Importantísima. La segunda fase sería la deshabituación. A mí me gusta más llamarla la transformación. Y ahora voy a ponerse aquí lo que se tiene que trabajar una persona que tiene una adicción. Como veis, el consumo estaría a la punta del iceberg. Lo que realmente sostiene ese consumo sería el pensamiento obsesivo y la conduta compulsiva de no poder parar. ¿Y qué sería realmente lo que hay debajo de una persona que tiene una adicción? Lo primero sería la gestión emocional. Emociones como el miedo, la ira, la culpa. Hay que aprender a trabajarlas. Primero, aceptándolas y transformándolas. Hay que desarrollar lo que se llama la inteligencia emocional. Entendiendo cuáles son mis emociones y la del otro. Y para eso hay que ser muy empáticos y muy compasivos. Baja tolerancia a la frustración. Los adictos no sabemos sufrir porque nos cuesta mucho la aceptación. Entonces es importante practicar la aceptación y aprender a vivir el sufrimiento y la frustración. Importantísimo. Gestión del estrés. Yo pediría que en una primera etapa de la recuperación del primer a segundo año hay que evitar los estresores como el trabajo o estar en ambiente de muchísimo estrés porque todavía estamos vulnerables a esos estímulos. Por eso, la primera etapa de recuperación cuanto más tranquilo estemos, mucho mejor. Y poquito a poco cuando ya tienes una base de recuperación te vas introduciendo en la vida poquito a poco porque el estrés es uno de los motivos principales de recaída en las adicciones. Si bajamos un poquito más para abajo la baja autoestima. Uno de los grandes beneficios de la recuperación es que la persona empieza a quererse, amarse. ¿Pero por qué? Porque empieza a aceptarse. Acepta su oscuridad pero también acepta sus virtudes. Y empieza a quererse, empieza a amarse. Pensar que después de tantos años de calvario, de sufrimiento, de tanta culpa, la persona viene con la autoestima totalmente destrozada. Entonces es importante que una persona que tiene una adicción y se quiera recuperar hay que darle cariño. Muy importante. Y no achacarle cosas del pasado porque bastante culpa tiene la persona que ya ha sufrido todo lo que ha sufrido. Creencias y pensamientos limitantes. Con la misma manera de pensar con la que yo me destruí la vida, con esa misma manera de pensar no me voy a recuperar. Entonces aquí el trabajo pasa por desmontar todas esas creencias y pensamientos limitantes en pensamientos potenciadores. Y esto va a costar también porque esto tengo que desmontar todo mi programa mental para aprender uno nuevo. Y eso es un trabajo que no se va a hacer de la noche a la mañana. Si yo he estado 10, 15, 20, 25 años viviendo una vida complicada no voy a llegar en cuatro días y voy a desmontar todo esto. Por eso el proceso de recuperación de una persona que tiene una adicción lleva su tiempo. La siguiente sería pérdida de valores e identidad. Es importante a partir de que uno ya empieza a recuperarse recuperar los valores que se perdieron en su pasado. ¿Qué valores son los más importantes para ti? Y recuperar sobre todo tu identidad. Porque a partir de esa identidad es donde yo voy a empezar a tener una vida en condiciones. Por ejemplo para mí lo más importante ahora son el amor la libertad la humildad. Porque a mí me preguntan Javi ¿tú quién eres? Pues yo soy esta persona donde mi valor es esto y luego me dedico al otro. Saber quién soy. Porque generalmente cuando una persona tiene una adicción pierde su identidad. Ha sido tantos años lastrada por la adicción que llega un momento que le cuesta mucho recuperar. Y para mí la más importante es el vacío. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque tú puedes trabajártelo todo pero ¿qué hago yo con ese vacío? Eso es una profunda insatisfacción permanente. Y aquí hay una palabra que se llama espiritualidad. Es importante conectar con el ser. Empezar con la meditación con el yoga con el funes. Hay que encontrar algo de ti de paz. Los adictos no podemos vivir en una guerra permanente de lo que nos pasa. Entonces recordad esta palabra que la persona que empieza a recuperarse una adicción tiene que desarrollar una vida un poquito más espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión. Importante. ¿Vale? Bueno lo siguiente el craving el craving esta palabra tan maravillosa un craving es el deseo irrefrenable por consumir. Es ese momento en el que una persona que tiene una adicción le viene ese deseo de consumo y no puede frenarlo. Hay dos tipos de craving. Está el craving consciente y el craving inconsciente o indirecto. Son ganas de tomar directas o ganas de tomar indirectas. Las ganas de tomar directas bien, perfecto, las identifico. Pero ¿qué pasa con las indirectas? Que se manifiestan en modo de malestar, irritabilidad, dejadez, que yo no las detecto como tal pero eso son ganas de tomar indirectas. ¿Cómo superar el momento del craving? Lo más importante para una persona que tiene una adicción es aceptar que soy adicto y es normal que tenga malos momentos porque recuperarse de una adicción no es dejar de tener deseos de consumo. Recuperarse de una adicción es aceptar que soy adicto y es normal que vengan estos momentos. Entonces, el primer paso es normalizar. Soy adicto y es normal que me pase lo que me esté pasando. En un segundo paso uno tiene que haberse trabajado ya ciertas herramientas para superar ese momento. La llamada, el solo por hoy, la gratitud, poder hablar con algún compañero, importantísimo poder hablarlo. Y una vez que ya ese deseo ya ha bajado de intensidad entonces hay que trabajar en lo que me ha pasado porque si yo no trabajo en esos cravings seguramente se irán repitiendo en el tiempo hasta que una de esas puede ser que tenga esa recaída. Siguiente silla de la caja de herramientas vean lo que son unas herramientas para superar ese craving o ese momento de malestar. La primera serie está muy importante porque a mí me ha funcionado y a mucha gente y muchos compañeros han funcionado es el solo por hoy. A un adicto pensar que esto no lo voy a hacer nunca más va a ser difícil. Entonces, en el primer y segundo año solo por hoy no lo voy a hacer pase lo que pase. No voy a levantar esa primera pase lo que pasa. Mañana ya veremos. Entonces es muy importante trabajar desde ahí. ¿Por qué? Porque si yo pienso que no lo voy a hacer nunca más se va a hacer una montaña muy alta. Pero si solo va a ser hoy que no lo voy a hacer es mucho más fácil. Hay que reprogramar la mente para decir hoy no lo voy a hacer pase lo que pase. Siguiente. Gratitud. Adicto agradecido nunca recaído. Es importante entrenar la gratitud. Hay que transformar la gratitud en un sentimiento y una actitud de vida. Gracias por estar vivo. Gracias por un día más. Gracias por tener una familia. Hay que desarrollar la gratitud como una actitud de vida. Y a partir de ahí todo lo que te viene en la vida es verlo como un milagro y no que te pertenecen por derecho. Lógicamente esto hay que entrenarlo porque si no lo entrenas difícilmente luego lo vas a practicar cuando estés mal. La siguiente sería la llamada. Una persona tiene que tener una agenda donde tenga compañeros o personas donde poder llamar. Pero claro, la llamada hay que entrenarla porque yo siempre digo si tú no llamas cuando estás bien difícilmente vas a llamar cuando estés mal. Entonces todo esto el solo por hoy la gratitud y la llamada son herramientas que hay que entrenarlas porque si tú no entrenas esto difícilmente cuando estés mal lo vayas a poner lo vayas a desarrollar. Foto negativa está muy importante cuando viene un deseo de consumo muy fuerte claro, ¿qué es lo que te vende la enfermedad? Pues lo bonito la evasión, ese momento de bienestar ese momento de éxtasis tú tienes que darle al botón de delante y tirar del hilo y poner la foto negativa de lo que te va a pasar después y no quedarme solo con lo que me va a dar la enfermedad sino el desastre del dinero que te vas a gastar mi mujer se va a cabrear voy a perder el trabajo todo el desastre que le puede pasar a una persona cuando uno consume y no quedarme solo con la parte bonita. Esto es muy importante yo generalmente a mis pacientes lo que les doy es un trabajo de 90 consecuencias donde me tienen que escribir en una libreta bien grande todas las consecuencias de su consumo porque esto es la enfermedad del olvido pasa el tiempo y me olvido de donde vengo la única manera es tomar conciencia esto se puede decir es un poco la medicación de la persona que tiene adicción tomar conciencia de donde vengo y la última sería la oración y la meditación y esto es muy importante que también lo podemos entrenar meditar meterse en esta dimensión también sería muy importante ahora voy a hablaros de lo que es la recaída por desgracia la recaída se da pero serán los mejores procesos hay una parte que se llama lo que es la luna de miel que yo creo que todos los que hemos pasado por una edición la conocemos y es ese momento que a lo mejor empiezas un proceso de recuperación te ingresas a un centro y sales del centro y claro como la enfermedad no te ataca como está todo tan perfecto yo ya llegué ya me lo sé ya lo tengo todo claro entonces claro hay un periodo de 5 o 6 meses donde sientes que no tienes ningún problema y en vez de seguir con tu proceso terapéutico con tus grupos tus reuniones tus terapias en una vida tranquila lo que haces es pues empiezo a trabajar me empiezo a meter en relaciones tóxicas empiezo a meterme en problemas empiezo a meterme en ambientes complicados y por ahí llega la recaída muchas veces y eso se suele dar sobre todo en el primer año y también se da en el segundo pero eso puede pasar en cualquier año de la recuperación básicamente ¿qué pasa cuando una persona recae? cuando una persona recae al final lo más importante que tiene que hacer es perdonarse primero parar de consumir por supuesto lógicamente y tiene que perdonarse porque justamente cuando una persona recae lo que más le cuesta es asumir esa culpa otra vez de haber recaído entonces hay que vencer ese miedo perdón el miedo y la vergüenza a superar ese momento de dificultad para poder decir oye mira me ha pasado esto pues vuelvo al camino una vez que ya ha superado ese miedo y la vergüenza hay que pedir ayuda profesional de nuevo pero para mí lo más importante es renovar el compromiso cuando una persona recae tiene que otra vez comprometerse 100% con la recuperación y una vez que ya empieza con los grupos con las terapias otra vez tienes que trabajar en lo que te ha pasado porque si tú no trabajas en lo que te ha pasado si hago lo mismo me pasará lo mismo es un problema mental que está muy instaurado entonces es importante que yo vuelva para atrás y ver que detecte identificar el porqué yo he consumido qué me ha llevado a mí a consumir de nuevas y trabajar mucho en ello bueno yo quiero tener esta ponencia con tres mensajes muy importantes para mí el primero es un mensaje para las familias y es que no hay que esperar a que una persona que tiene una enfermedad como la adicción toque fondo hay una herramienta que se llama intervención familiar en adicciones que consiste en desarrollar una reunión muy planificada muy trabajada con todas las personas que están vinculadas a la persona que tiene una adicción donde en ningún momento se culpa se avergüenza a esa persona que tiene la enfermedad con el objetivo de romper la negación y así poder ayudarle se hace sobre todo desde el amor ¿qué pasa si esta intervención no funciona? la mejor terapia que puede tener una persona que tiene una adicción es que asuma las consecuencias naturales de esta enfermedad importante esto que estoy diciendo cuando hemos hecho de todo por la buenas hemos trabajado con esa persona que tiene una adicción no podemos acariciarle la enfermedad tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones y eso va a implicar que muchas veces a lo mejor no podrá seguir viviendo en casa o habrá que poner límites y normas y esto es importante que los familiares lo sepan porque aquí hay que practicar el amor duro el mayor acto de amor que se puede hacer por una persona que tiene una adicción es permitirle dejarle caer importantísimo esto porque si no le dejamos caer no dará ese clip se acomodará se acomodará el adicto y se acomodará la familia pero claro ¿qué pasa cuando los familiares son los que no aceptan que hay un problema y ahí es donde hay que trabajar también por eso es importante que los familiares también pidan ayuda porque como he dicho antes esto es una enfermedad familiar porque hay que pasar que muchas veces el padre echa a la persona que tiene una adicción a la calle pero la madre le abre la puerta de atrás y este es el recorrido le echamos pero vuelve por aquí por detrás y así no se recupera nunca entonces es importante que entendáis que una persona que está acomodada en su dolor en su sufrimiento no va a levantar la mano hasta que no toque ese clip de conciencia no se recuperará y es muy difícil que se recupere la misma comodidad en la que se encuentra yo tengo casos de una familia que me decía su madre bueno es que mi hijo está en casa está consumiendo pero yo lo veo como lo ve consumir en casa ya con eso está todo bien pues a veces los familiares los padres enferman más incluso que los propios hijos por eso es que los familiares a veces tienen que ponerse en recuperación que adquieran herramientas no obstante hay una estadística que dice que cuando las familias se ponen en recuperación aunque los adictos no se recuperen hay un mayor porcentaje de éxito en que el bienestar de la familia se recupere ¿vale? segundo mensaje para las personas que tienen una adicción llega un momento en la vida en el que hay que aterrizar por muy mal que esté la situación siempre va a haber una salida hay que vencer el miedo y la vergüenza para poder pedir ayuda el drama de tu vida no define la persona que tú eres muchas veces me preguntan personas que tienen una adicción Javi es que yo ya no me siento merecedor de recuperarme ¿he hecho tantas barbaridades? que siento que yo ya tengo que acabar así yo siempre tengo que decir que tú te mereces recuperarte porque eres una persona extraordinaria además os puedo decir que las personas que se recuperan de una adicción son personas maravillosas muy humanizadas agradecidas en Estados Unidos no obstante personas que se recuperan de alcohólicos anónimos y de narcóticos anónimos están en las primeras de las listas donde van a buscar trabajo ¿por qué? por los valores que adquieren por eso recupérate de esto porque vas a ser una buena persona y luego lo vas a agradecer y tercero y último mensaje quiero daros las gracias a todos para mí es una bendición estar aquí hoy con vosotros tener una adicción es un calvario por lo que nadie querría pasar y eso implica a su vez un desafío muy muy grande que superar pero ¿sabéis lo bueno que tienen los desafíos? no es lo que superas sino lo que te conviertes tú para superar esa adicción yo durante 40 días de mi vida yo incluso me arrodillaba ante mucha gente para que me diera dinero para yo seguir consumiendo yo ahora me arrodillo pero ante Dios para darle las gracias y para hacer su voluntad ¿qué quiero deciros con esto? que seguramente muchos de los que estáis aquí tenéis algo que aportar a este mundo por eso yo quiero acabar con este mensaje que dice lo siguiente que algún día contará la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para otra persona muchísimas gracias de verdad aplausos 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 aplausos